¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! 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 Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! 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 Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Suscríbete al canal!